René Delgado, que nos acompaña además, columnista, el conductor del programa Tercer Grado para N+. Querido René, te escuchaba en la mañana hablar de, voy a parafrasear un poco, esta crisis del sistema de partidos en México y lo que nos espera con la idea de que se están creando nuevas iniciativas ciudadanas, políticas para tal vez crear nuevos partidos, tal vez crear una oposición, contrapesos desde el ámbito político al régimen en el gobierno. ¿Cómo estás y gracias por acompañarnos? Por el contrario, soy yo el que agradece el poder este acompañar en este foro nuevo que tienes, ya tienes más de un mes, querido Enrique. Y mira, lo estás tocando el corazón del asunto, es decir, si vamos a tener oposición o no. Y esto lo digo porque se dice con mucha gratuidad que se está configurando un régimen plural de partidos con dominante mayoritario. Pero aquí no se ve que salga de su pasmo la oposición y en esa medida se vuelve muy fácil incurrir en un régimen de partido hegemónico. Y hoy por la noche, Enrique, vamos a ver un capítulo más del montaje que de algún modo ha llevado a cabo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, porque va a haber la reunión del Consejo Nacional vía suma para determinar la ruta a seguir para elegir a la próxima dirigencia del Partido Revolucional Institucional que por lo visto muy probablemente recaerá sobre el propio Alejandro Moreno. ¿Quién podría permanecer ahí hasta el 28, si no es que hasta el 32, al 2032? Y esa asamblea que autorizó la modificación de los estatutos, Enrique, de algún modo pone en práctica lo que critica. Critica la reconcentración y la ampliación del poder presidencial, pero es lo que hizo supuestamente la asamblea del PRI al darle facultades extraordinarias al dirigente nacional de ese partido para reelegirse, para nombrar coordinadores parlamentarios, para reducir a la mitad el consejo político. Eso por lo que toca al PRI. Y por el otro lado está el comunicado que emitió el PAN el domingo pasado donde señala que la debacle electoral del Partido de Albeazul arrancó del 2006 al 2012 como queriendo decir la culpa es de Felipe Calderón. Sí, y de Fox, ¿no? De los dos. Pues el 2006 es prácticamente el arranque del calderonismo, el fin del foxismo, pero en todo caso yo creo que, Enrique, que a Fox no lo escogió el PAN, yo creo que Fox escogió al PAN, que no es lo mismo. Muy bueno. Y en esa medida estamos viendo una oposición inserta en una guerra intestina y por el otro lado anclada en el pasado, siendo que se quejan de una supuesta regresión, pero en ese están ellos. Y como agregado, ya vimos que por razones estatutarias y razones políticas consistentes en la nominación de Mario Delgado para la Secretaría de Educación, Morena va a tener que renovar su dirigencia. Y esta nueva dirigencia creo que será una dirigencia y no una gerencia, como hemos estado viendo. Y entonces vamos a ver si Morena, sin el beneficio y el perjuicio de la sombra del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, es capaz de gobernarse a sí mismo. Sí, de hecho Mario Delgado adelantaba hace unos minutos que podría empezar esa renovación, ese proceso ya a partir de septiembre en Morena. Sí, pero hasta ahora lo que hemos visto, digo, el presidente pidió licencia como militante, pero estableció las reglas del concurso por la candidatura presidencial, y Claudia ya estableció, ya marcó distancia entre el gobierno y el partido. Entonces se va a ver inserto el movimiento en el poder en una circunstancia nueva, que ojalá se resuelva debidamente, porque muchas de las tensiones se van a dar al interior de Morena y no fuera de Morena. Entonces estamos en un capítulo interesante. Sí, esta idea de que el poder siempre está en disputa y si no lo está hacia afuera, lo estará hacia adentro seguramente en el caso de Morena, ¿no? El de Morena, y te diría, de los otros dos principales partidos, el PRI y el PAN. Digo, ve cómo Alejandro Moreno, diciendo sin decirlo, quiere llevar a cabo una suerte de purga de aquellas que parecían existir solo en la Unión Soviética, y por el otro lado, estamos viendo un PAN que no acaba de atinar qué hacer, no sale del pasmo. Entonces eso es delicado. Pues sí, pues René Delgado, como siempre, un gusto escucharte, y que tengas muy buena tarde. Al revés, un gusto escuchar a Fernando Ayatín, y verdaderamente agradecer por el espacio. Muchas gracias, René Delgado. Hacemos una pausa, volvemos con más, estamos en Tiempo Real.